Seguimos con más actualidad, con una visita. Está con nosotros la contadora María Teresa Agostini, Secretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda de la Provincia. ¿Cómo está, contadora? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, la verdad que es muy importante poder aclarar un tema que está en los títulos de todos los medios, incluso del país. Se habla de un nuevo impuesto a las mercaderías que ingresen a la provincia. ¿Es así? No, no es así. En realidad se trata de un reordenamiento de la normativa que está vigente desde el año 2017. Es un régimen de pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos que viene aplicándose desde el año 2017. ¿Qué pasó? Con la pandemia, con la obra de la Ruta 34, se levantó el puesto de control de Pampa Blanca y dejamos de tener gente en los puestos de control. Entonces, por una decisión del gobernador, básicamente con el objeto que se persigue, que es tratar de proteger las economías regionales, proteger todo lo que es la economía formal y tomar y analizar y tener el seguimiento de todo lo que es la informalidad en la provincia, volvimos a la ruta. Entonces, lo que se hace es, si vos te fijás en esa resolución, habla de establecer un pago a cuenta, pero en el último artículo lo que hace es dejar sin efecto las resoluciones anteriores, pero el contenido de la resolución es exactamente el mismo de las resoluciones anteriores. O sea, ese pago a cuenta de la mercadería que ingresa y que se le cobra a los vendedores de afuera que ingresan mercadería, estaba vigente, así como lo tiene Salta, como lo tiene Misiones, como lo tiene Formosa, desde el año 2017. No debería impactar en el consumidor. No, y además está y está en el 2017 y lo vienen pagando. Lo que pasa es que lo que se pretendió es mejorar y agilizar para quienes lo pagan la forma de hacerlo a través de sistemas vía web mucho más ágiles. ¿Y qué porcentaje pagan? ¿Cuál es el pago a cuenta? En realidad, el pago a cuenta es un porcentaje de un 1% sobre cierta mercadería. Por ejemplo, te daría algunos conceptos como el ganado en pie, como aceites, harinas, verduras, todo aquello que va a las ferias, todo ese tipo de productos. No va para todos los productos que ingresan a la provincia. ¿Y es solo en mercadería en estos específicos? ¿No es para quien pasa por la ruta? Hoy preguntaban, por ejemplo, en la radio, los camiones que trasladan vehículos, ¿no? No, 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 no. Hay un anexo 1 que establece cuáles son aquellos productos que deben venir con ese formulario, que es un formulario 207, ya llenado con todos los datos de quiénes, o sea, datos como una declaración informativa del comitente, del remitente, etc., para saber qué mercadería traen, a dónde van, pero específicamente se les exige a los que están dentro de ese anexo, quienes transportan ese tipo de mercadería. Claro. No toda la mercadería. Perfecto. ¿Y ese pago a cuenta a dónde va? Ese pago a cuenta es como una percepción que se lo toma el contribuyente. Si tiene que pagar, por ejemplo, habitualmente, por esa transacción, un 2,5, un 3,5, un 4,5, ese 1%, si es contribuyente local, o ese 1,5, si es contribuyente de convenio multilateral, se lo toma como pago a cuenta. Es decir, forma parte del 2,5, o sea, lo descuenta del pago que tiene que hacer en la declaración jurada mensual. ¿Y esto no se suspendió jamás? No. ¿Lo que no estaba era el puesto? Claro. El puesto es el que, o sea, se suspendió con la pandemia en el año 2020, una cosa así. Sí, sí, claro. Y ahora se retoma. ¿Y por qué causó tanta, una mala información? En realidad, ¿qué pasó? Que ahí, de alguna manera, podemos hacer una mea culpa. La resolución sale el día viernes, se publica, y nosotros nos vamos a instalar ahora, hoy. Pero hoy nos instalamos no para empezar ya a exigir el pago a cuenta, sino para informar en la ruta, los camiones, hacer un control, ver qué están trayendo, tomarle los datos, y recién, probablemente, en 15 días ya empecemos a exigirlo. Claro. Bueno, aclarado el tema, contadora. Bueno. ¿Cómo va la recaudación? Y ahí estamos peleándola, como todo. Como todo. Estamos en una etapa muy difícil, así que, bueno, tenemos que apuntar a todo lo que tiene que ver con el comercio informal, proteger a los contribuyentes locales de la provincia, y bueno. Y con prórrogas también, ¿no? Prórrogas, digo, ayuda para pagar a los beneficiarios. Y tratar de hacer algo de eso. Perfecto. Estamos analizando todas las posibilidades para hacer que el contribuyente pueda cumplir. Cumplir de alguna manera, ¿no? Y también es importante destacar que somos las provincias dentro de las que tributan ingresos brutos con las alícuotas más bajas. Si nos comparamos con Salta, tenemos casi un punto menos de ingresos brutos. Así que, bueno, eso es importante. Contadora María Teresa Agostini, gracias por venir. Gracias a vos, Mariana. Muchas gracias a vos. Seguimos nosotros.